Ningún acontecimiento histórico ha traído tantas miradas como la Segunda Guerra Mundial. Durante las dos primeras décadas posteriores a la finalización del conflicto, se produjeron alrededor de 350 películas sobre la guerra. En la actualidad, son más de mil los films ambientados entre 1939 y 1945. ¿Podemos hacer un recorrido por la guerra a través del cine? Alemania lanza en 1940 una ofensiva para invadir Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Francia. La denominada Guerra Relámpago acaba con el Triunfo del Eje, que divide a Francia en su fachada atlántica, zona de ocupación militar alemana y el gobierno de la Francia de Vichy, instaurado por el Mariscal Petain. Durante este periodo, Casablanca se convirtió en una ciudad en la que llegaba gente de todas partes huyendo del nazismo. La triunfal tendencia de Legia amenazaba a Europa. En este contexto, el por entonces primer ministro británico Chamberlain, en parte por su ineficaz gestión y por problemas de salud, es obligado a dimitir. Winston Churchill, aunque no era popular entre el Partido Conservador, es nombrado primer ministro y crea, para acabar con la ineficacia del anterior gabinete, el llamado Ministerio de Guerra. Existía la posibilidad de intentar un tratado de paz con Alemania o de ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa. ¡Vamos! 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 Cientos de miles soldados ingleses y franceses se encuentran atrapados en las playas de Dunkerque. El milagro de la liberación, gracias al apoyo de multitud de barcos pesqueros comerciales y del ejército, terminó el 4 de junio de 1940 con la retirada de los soldados de la retaguardia francesa. Diez días después, la Verschmacht ocupó París. Era inevitable que el próximo objetivo de Hitler fuera Inglaterra. La batalla de Inglaterra se convirtió en un conflicto aéreo que no fue favorable para la aviación alemana, los cuales no consiguieron entrar en territorio inglés. De especial interés artístico es este autorretrato que ofrecen los cineastas Michael Power y Erich Pressburger. Acompañamos a un piloto cuyo avión ha sido dañado y que inevitablemente su destino será estrellarse. Las olas del mar se mueven armónicamente. Vemos al piloto de antes. De repente, todo es blanco y negro. Es el más allá. Hay águilas por todas partes. Parece un lugar futurista. Aparecen más pilotos. Encuentra a una mujer y lo conduce hacia lo que parece que es un hueco en el suelo. Te asoman y contemplan el mundo que han dejado atrás. La decisión incondicional de Churchill de ir a luchar dio inicio a la campaña del desierto occidental. Italia declaró la guerra reunido y la contienda marchó favorable para los ingleses. La tendencia cambió cuando Mussolini solicitó apoyo alemán y Hitler envió las Afrika Korps bajo el mando del general Edwin Gómez. Mientras, Reino Unido conduce tropas a la campaña de los Balcanes, que había entrado en una frase crítica. Alemania rompe el pacto de no agresión con la URSS y comienza la Operación Barbarroja, donde se aplica la política de tierra quemada. La guerra obtiene una dimensión más internacional con la entrada en la ecuación de las potencias del Pacífico. Japón efectúa un ataque aéreo sorpresa sobre la base estadounidense de Pearl Harbor, causa última de la entrada a Estados Unidos en conflicto. La película Tora, Tora, Tora da el punto de vista de tanto japoneses como americanos. La lucha por el control de Stalingrado y Leningrado resultaron largas en el tiempo y por consiguiente de gran desgaste. Las tropas alemanas no lograron su objetivo y se retiraron. La guerra del Pacífico marca en gran parte el desenlace de la contienda. En 1942, un año después de Pearl Harbor, las fuerzas estadounidenses detienen el avance japonés en Midway. En Feliz Navidad, Mr. Lawrence, un soldado británico llega a un campo de concentración japonés, cuyo comandante cree firmemente en que los soldados aliados son cobardes al entregarse en vez de suicidarse. Antes de la Unes de Arabia, David Lin firmó el puente sobre el río Kwai, una cinta perfeccionista hasta el extremo, donde incluso se construyó una réplica real del puente en mitad de la selva. El director Terrence Malick retrata los horrores de la batalla de Guadalcanal, que resultó una victoria estratégica para los aliados. El 6 de junio de 1944, el día D, los aliados desembarcan en las playas de Normandía. El resultado es una decisiva victoria aliada que acaba con la Francia ocupada y la de Vichy, creándose entonces un gobierno provisional. La guerra está entonces prácticamente resuelta. Los líderes aliados vuelven a reunirse en Yalta, momento en el que se decide el futuro para Alemania. Los soviéticos mandan a sus tropas a Berlín para librar una batalla que ya se había ganado. El resultado fue una gran pérdida de infraestructuras, vidas humanas y la destrucción casi total de la ciudad. La caída de Berlín es un documental de propaganda ruso dirigido por Julie Reisman. Narra con grandeza el triunfo del ejército rojo y la rendición de la Alemania nazi. Aunque en Europa la guerra ya había acabado, en el Pacífico Japón continuaba en su labor beligerante. La batalla de Iguohima fue retratada en 2006 por Clint Eastwood en dos películas distintas. Una, desde el punto de vista japonés, cartas desde Iguohima, y la otra desde el punto de vista americano, banderas de nuestros padres. La batalla de Okinawa fue una de las más sangrientas. Fue un asalto anfibio con el nombre de Operaciones de Berlín que se volvió a saldar con victoria aliada. Es en este momento cuando la inaudita voluntad de la resistencia de los japoneses, sumado al sentimiento de orgullo propio de la nación nipona, aparecen los llamados kamikazes. ¿Cómo? El 6 y 9 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas sobre Iguohima y Nagasaki. La película Rapsodia en agosto del maestro Akira Kurosawa explora tres generaciones de una familia sacudida por las bombas. El 6 y 9 de agosto del maestro Akira Kurosawa. La paz se firmó a bordo del acorazado Missouri ante el general MacArthur, quien declaró que surgirá un mundo mejor del derramamiento de sangre y las matanzas del pasado. El 6 y 9 de agosto del maestro Akira Kurosawa.